Ángel Víctor Torres, nuevo líder del Partido Socialista, ya tiene equipo con el que trabajar. Ha confeccionado el mismo con un núcleo duro muy afín a él. Y una sorpresa, el número dos es el palmero Jorge González. El principal objetivo es motivar al electorado. A nosotros nos corresponde efectivamente ese optimismo mantenerlo. El optimismo no se mantiene por sí mismo, se mantiene a través del esfuerzo y del trabajo. La nueva ejecutiva recibió el 70% de los votos, pero los socialistas estuvieron discutiendo su composición hasta las 5 de la mañana. Hubo que ampliar incluso el número de plazas en sus órganos internos para no herir sensibilidades. Uno puede pedir el compromiso por parte de todos para que esto salga adelante, porque Canario necesita del Partido Socialista. La presencia de Lanzarote en la ejecutiva es notoria con cinco integrantes afines a Dolores Corujo, entre ellas Eva de Anta. Además, en el comité regional estarán estos otros nombres. El compañero Alfredo Villalba, de la agrupación Daría, la compañera Carmen Guadalupe, concejal en el ayuntamiento de Yaisa, el compañero Juan Antonio Cejudo Reyes, de la agrupación de Teguise, también Roy González, de la agrupación de Arrecife, Nieves Rosa Hernández Gorrín, de la agrupación de Arrecife, y Maricarmen Santa Cruz, igualmente, de la agrupación de Arrecife y Marcos Hernández, de la agrupación de Tinajo. Los días 11 y 12 de noviembre se celebra Congreso Insular, pero ya a partir de mañana arranca la posibilidad de presentar candidaturas para liderarlo. Los candidatos deben tener un 20% de avales en regla si quieren aspirar a la elección. Por ahora ya se sabe que el socialista Marcos Hernández no aspira a ser uno de ellos.